para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina visite con esta playera y ayuda a las viudas de la misión mis hermanos soy el Padre Fede queremos compartir con ustedes el Evangelio del Día y el Santo del Día de Hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos ustedes han oído que se dijo a los antepasados no matarás y el que mata será condenado por el tribunal pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal y todo aquel que le insulta será castigado por el Sanedrín y el que lo maldice será condenado a la fiela del fuego por lo tanto sin presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano no tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda en el altar ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelva a presentar tu ofrenda trata de llevar en seguida un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él no sea que el adversario te entregue al juez que el juez al guardia y te ponga en preso te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús vamos a pedirle a María que nos ayude a guardar esta palabra y a meditar con el santo del día Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Eulogio ruega por nosotros queridos hermanos hoy la iglesia celebra San Eulogio que significa el que habla bien un santo que nació en el siglo IX un gran santo español que nació en la ciudad de Córdoba y nació en un contexto difícil porque todo el pueblo había perdido la fe había apostatado había decidido renegar de la fe en Jesús por miedo miedo a quien a los musulmanes los musulmanes perseguían a los cristianos en esa época y los mataban también les cobraban impuestos por ir a misa también a muchos los metían tres el Eulogio fue educado en la fe por el Eulogio y el abuelo le enseñó a rezar que lindo esto que la familia transmita la fe porque lo que nosotros aprendemos desde chiquitos que nos enseñan papá, mamá abuela, abuela eso no lo perdemos nunca y sobre todo la familia se destacó por el amor a Jesús en medio de una persecución grande algunas particularidades de la vida de ese Eulogio decíamos que significa el que habla bien ese Eulogio fue un gran predicador y para ser un gran predicador Eulogio fue un gran lector le gustaba mucho leer y se la pasaba buscando libros para leer y recomendándolos a sus compañeros preguntaba hoy qué lindo sería que aprendamos de este santo el gusto por la buena lectura siempre hace bien la lectura espiritual no hay ningún santo que no haya leído la vida de otro santo cuando uno estudia la vida de los santos se da cuenta que ellos también leyeron la vida de otros santos podemos pensar en San Ignacio de Loyola que cuando se accidentó que a Gustavo le eran mucho los libros de caballería en un momento piden y el único libro que había era uno de la vida de santos y a ver la vida de los santos él se preguntaba si ellos lo hicieron por qué yo no si ellos fueron santos por qué yo no puedo hacerlo y eso le dio fuerzas a encarar el camino de la santidad finalmente en el 850 se recrudece la persecución y lo ponen preso consigue escapar y está 10 años caminando entre los campos escondiéndose para que no lo asesinen y durante esos 10 años él va recolectando a través de un libro que le pone Memoría de los Mártires todas las personas que iban falleciendo a manos de los musulmanes para que no queden hervidos finalmente lo encuentran y le dicen bueno el pueblo ha decidido muchos morir pero vos que sos un tipo intruido que que sabés que no sos ignorante como el pueblo tenés que convertirte porque si no te vamos a matar el blog le dice nunca lo hice y tampoco nunca lo voy a hacer quiero morir adorando y amando a Jesús y por eso lo terminan lo terminan decapitando y mueren santamente vamos a pedirle a Eulogio en el día de hoy que nos enseñe a tener gusto por las cosas de Dios leer la palabra y también leer la vida de los santos que tanto bien nos pueden hacer y no solamente guardarlas para nosotros sino también compartirlas a aquellos hermanos nuestros que seguramente les va a hacer falta San Eulogio ruega por nosotros y que los bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo Espíritu Santo Amén Amén